¡Mierda! Hola amigos del videoblog, bienvenidos a esta nueva temporada, año 2014, año de la vuelta de la confianza. Perdonad, perdonad que me sincere de esta forma con vosotros, pero es que me emociono. ¿Por qué lo hemos pasado tan mal, verdad? Pensando que al final no iba a ser tan fácil salir de la crisis, que no hubo tantos malos augurios y al final, joder, solo era cuestión de esperar. Y lo ha dicho el presidente, el 2014 va a ser el año de la esperada vuelta de la confianza. Por fin van a confiar en nosotros. La pregunta es ¿Quién? Señor Rajoy, ¿Quién va a confiar en nosotros? Yo cada vez tengo más claro que aquí tenemos un problema de concepto. Como decían en Airbag, el concepto es importante. Quiero decir, señor Rajoy, la gente que usted quiere que confíe en nosotros, no es la misma gente en quien nosotros queremos confiar. Hay un problema ahí. Es decir, si lo que a usted se refiere con lo de la vuelta de la confianza es en que casi ha convertido España ya en un país tercermundista, donde se pagan unos sueldos de mierda, que le pueda interesar a una multinacional que diga Oye, pues para ir a coser balones a Bangkok me quedo aquí, que están cobrando lo mismo y me quedan más cerca. Entonces sí, entonces sí, efectivamente puede que este sea el año ya de la vuelta de la confianza. El problema es que la gente que le votó, la mayoría de la gente que le votó, confiaba en que usted tenía otra fórmula para salir de la crisis. Una fórmula que no supusiera perder nivel adquisitivo, perder derechos, perder cualquier tipo de protección social, convertirse un poquito en un país tercermundista y conseguir que así te pusieran una fábrica de Nike en Móstoles. Entonces, esa no era la fórmula. Claro, usted ha optado por el camino fácil, que es hacer todo lo que diga la troika y al final, claro, así consigue la confianza de las empresas. Pero es que usted, se lo recuerdo, señor Rajoy, no se debe a las empresas, sino al ciudadano que le ha votado. Y que lo que quiere es cobrar, pues hombre, sus buenos 1.200 euritos, 1.500, para tener algo en el bolsillo que gastar luego en pymes, en autónomos y en la gente que vivimos, de tener un mínimo nivel de vida. Entonces, esa confianza de la que usted habla, no genera ninguna confianza, señor Rajoy. Sin embargo, bueno, siga usted ahí siendo feliz en el país de la piruleta, aunque yo espero que le quede muy poquito ya de estar ahí. Venga, y con este primer palo del año, os despido, os dejo con mis neutrinos a resistir, amigos. Un abrazo muy fuerte, un beso, adiós. Gracias.